Desde todas partes llega la ayuda, y es que un grupo de 10 estudiantes, sin distinción de especialidad, se incorporan diariamente a las tareas de mensajería en la farmacia del hospital provincial. En medio de protocolos sanitarios y extencias jornadas, el apoyo ha posibilitado la agilidad del proceso médico. Lo que antiguamente demoraba de dos, tres horas, ya ahora está prácticamente en el momento real. Ellos llegan, reciben sus micropedidos, se les despacha por las partes del departamento de nosotros, porque ellos solamente hacen la mensajería. Se les despacha y se les dice 5B gama 4 y ellos van directo a la sala, muy rápido. De manera voluntaria, químicos, económicos, agrónomos, apoyan el trabajo diario de todo el personal médico del centro y colaboran a minimizar la acumulación de pacientes en espera. Aportamos nuestro granito de arena llevando un medicamento en tiempo para que el paciente pueda ser recuperado satisfactoriamente. Viabilizamos el servicio de los medicamentos desde las áreas donde se distribuyen, hacia la ventanilla y hacia la sal. También ayudamos a realizar expedientes, ayudamos con todo lo que necesiten allá las personas del servicio. Y nos sentimos muy útiles y comprometidos con la tarea con la que estamos vinculados, ya que sabemos que somos un apoyo para toda la población. También sabemos el riesgo al que nos enfrentamos y estamos dispuestos a correr con él solamente para ayudar a las personas, que sabemos que hoy lo están necesitando mucho en nuestra provincia. Así se configura una red de apoyo con el protagonismo de los jóvenes que se extiende a centros de aislamiento y a diversos sectores de la economía en aras de incrementar la disponibilidad de personal en medio del escenario epidemiológico más crítico que ha enfrentado la provincia. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.